Y dos policías, vea usted cómo es la vida, dos policías fallecieron pero electrocutados por cables de alta tensión, esto allá en Cuernavaca, este martes estos dos agentes policíacos se electrocutaron al tocar el módulo de seguridad con cables de alta tensión en Plaza Forum, allá en Cuernavaca. El accidente provocó un cortocircuito, la explosión de un transformador y un incendio, todo esto en este accidente, el día de ayer, bomberos y paramédicos acudieron al auxilio, uno de los elementos policíacos murió ahí mismo en el lugar del accidente con los cables de energía eléctrica, mientras que el otro fue alcanzado, fue alcanzaron a llevarlo al hospital, mejor dicho, donde desafortunadamente falleció. La zona fue cerrada por completo en la entrada a Flores Magón y Plaza Jacarandas, en el paseo Cuauhnahuac, ante este accidente en el que dos agentes policíacos perdieron lamentablemente la vida.